...o lugar para abenizar a mis jugadores, porque ellos, ante errores arbitrales, que ahora voy a analizar mejor, pero yo considero que ellos tuvieron la capacidad para recomponer esa situación, recomponerlo rápido, para procurar un empate. Estoy, bueno, una sensación que no es buena, porque quien quiere ser campeón tiene que ganar estas partidas, tanto para el adversario como para nosotros, creo que trabajamos bien la partida durante la semana, hoy los jugadores respondieron a los comportamientos que planeamos, pero no podemos controlar lo que pasa en el día a día de la fortaleza. Yo hablé mucho con los jugadores, podemos controlar nuestras tarefas, nuestro comportamiento, nuestro control emocional, pero no podemos controlar arbitrales. Entonces, eso es, hay personas encargadas de controlar eso, en CBF. Yo no falo sobre una persona y muchas veces me dicen, profesor, usted debe chatearse más, porque el que no chatea, el que no llora, después no consigue el resultado. No estoy llorando, pero yo quiero que CBF también revise esos lances, que admite que a veces erran también, pero bueno, es eso, yo quería ganar este juego para, bueno, para tener dos puntos más. Sí, partida pasada, ficamos con dos jugadores o menos, aceptamos eso, conseguimos un punto con Atlético Mineiro. Hoy hicimos dos goles, sí, mas no podemos controlar, bueno, lo que está externamente a la gente. Bueno, la estrategia fue, primero, controlar lo bueno que tiene Palmeiras, principalmente, bueno, por individualidades, dobrando marcação pela banda, por eso jugamos con una línea de tres, también con Mancuso y Pikachu por fuera, sí, teníamos dobra de marcação con Estebao y con Felipe Anderson. Un medio que necesitábamos o dinámica y movilidad, un medio combativo cuando no tenemos bola, más cuando tenemos bola, un medio que a partir de esa movilidad podemos o complicar los encaixes de Palmeiras. Palmeiras tiene un chimi con una marcação muy fuerte, más con la movilidad de Martínez, de Roseto y Hércules, creo que ahí tivemos una pose de bola aceptable para jugar en este campo. con la velocidad de Moisés y con Lucero a Frenci, y con tres atrás, más yo, Ricardo, como goleiro, con tres atrás, para o controlar principalmente o área de Flaco López, entonces, acho que eso fue un poco lo planejado durante la semana. Sí. Gracias. Gracias.